Hola mis lindas, antes de comenzar el videito le quiero enviar unos saludos muy especial a cuatro personitas una de ellas es Francesca de Buenos Aires, Argentina, linda te envió un besote grande mil gracias por ver mis videos y por apoyarme, que mi Dios te bendiga siempre también para la niña Doménica, ella es de Micantón, es tan linda ella, ella es de Pachinche mi niña te mando un besote grande, también para una chica muy especial que se llama Ginger Kijije que es mi tocaya, me quedé bastante sorprendida porque tiene mi nombre y también mi apellido Ginger Kijije me quedé wow y también para mi amiga Sandra Zambrano, lindas, le envío un besote mil gracias por apoyarme y por ver mis videos, mil gracias chicas holi holi mis lindas, sean bienvenidos a un nuevo video más, por si no me conoces soy Ginger Kijije y te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta pequeña familia lindas, aquí me ven preparando un cafecito, ese café para mi esposo que es lo que es lo que vamos a tomar en la merienda, vamos a tomar cafecito con unos mochines que él compró para merendar, chicas sabían muy rico, véanlo nomás, ese es para mi esposo estaban deliciosos chicas ok, aquí llevándole la merienda a la cama, al rey, él no se quería dejar ver chicas le daba vergüenza por eso se tapaba chicas, aquí yo ya me había bañado yo ya le había dado la merienda a mi esposo como pudieron ver sino que ya aquí ya me estaba terminando arreglar, cepillarme el cabello ponerme la cremita ponerme aquella loción porque chicas, yo la verdad, solo eso lo hago en las noches cuando me baño porque en el día no puedo ponerme la cremita porque la crema es para la noche entonces en el día no, por el sol y esas cositas así y cuando me baño en la noche créanme lo que hay, sí me voy a poner la crema pero casi siempre me baño en la tarde entonces casi no me pongo la cremita pero cuando ya me toca de noche lo hago, chicas aquí ya me ven cepillándome mi cabellito me puse una cremita para que una crema de peinar para que el cabello sea más fácil de peinar aquí me ven poniéndome mi cremita esas son una crema yo creo que ya lo había dicho una crema para las manchas porque a mí a veces se me suele oscurecer como que las orillas de los labios no sé y como por la nariz es que también me salen como puntitos entonces yo me pongo esa crema y recién tengo como 15 días con ella y quiero ver más o menos cómo es el resultado porque chicas yo no me pongo todos los días por eso no puedo decir que no me hace efecto o qué porque es que no todos los días me las pongo, chicas lindas aquí ya estoy trapeando el piso porque en la tarde no lo hice solo lo barrí solo le pasé la escobita y no lo trapeé pero antes de trapear, chicas yo también le pasé la escoba para sacarle el polvito pero solo que sí lo hice con la escoba mojada para no levantar el polvo por lo que ahí ya estaba mi esposo estaba mi hijo y de igual, chicas tengo que limpiar esa cómoda en la parte de arriba porque no lo había hecho me había dejado limpiar eso ahí por lo que como quiera he estado un poquito fuera de casa el día sábado y el día domingo pues entonces ya me tocó limpiar chicas aquí ya también ya estoy trapeando del lado del frente de la cama por ahí me ven ya toda limpiando el trapo sí que se me sale porque ya tiene un hueco bastante grande ya creo que tengo que cambiarlo, chicas y tratar de conseguir un trapo que sea grande y que me pueda servir para poder trapear chicas yo no compro esos trapos o esos trapeadores porque eso la tabla no sé no sé creo que me lo daña chicas por eso no he intentado comprar los otros trapeadores por eso lo hago en la casa los utilizo las trapos que ya no utilizo bueno chicas aquí ya estoy limpiando estoy sacando las cosas que van también chicas a depurar eso porque tenía algunas cosas que ya no utilizaba cosas como pastillas cosas así que ya la verdad no se utiliza porque por lo general uno llega tira y pone ahí entonces eso se va quedando y ya necesitaba una buena limpieza chicas lindas ahí ya como ven ya estábamos limpiando ya estaba limpiando los perfumes había un frasco de perfumes vacío que no se utilizan que ya también los iba a botar pero mi esposo me dijo que no lo botara porque eso se pueden volver a llenar y lo dejé ahí nomás le sacó el polvo de igual manera esa esa como se llama de mascarilla de mi bebé también la saqué boté el cartón y lo reutilicé para otra cosa y le saqué bastante lo que ya en verdad no tenía sentido lo que ya creo que por gusto teníamos ahí para darle más espacio a la cómoda y tener este para que se vea mejor no sé no se vea tan bultoso y en esas cajitas que ya en verdad estaban bastante feitas también las cogí las boté y les dejé y traté de organizar lo que se mejor podía y lo que podía valer lo dejaba y lo que no pues ya se botaba chicas para darle un poco más de razón en esas cajitas yo tenía cadenas tenía maquillaje podamos en esa cajita que estoy ahí molestando tenía hilos tengo agujas tengo este botones porque son cosas que a mí me gusta tener porque yo las utilizo cuando se podamos y me dañe un botón ya tengo donde buscar y eso entonces traté de ubicarlo en una sola cajita para no para que no se me haga tanto el enriedo lindas aquí ya solo estoy recogiendo entre las sábanas las cositas que vienen ahí en la cama de mi hijo porque no le voy a cambiar de sábana porque mi hijo casi no en estos días no ha estado durmiendo en la cama por lo que ha dormido con nosotros ha estado un poco enfermo entonces se ha evitado de dejarlo dormir solo y ha dormido con nosotros y pues nada más estoy sacudiendo porque de igual hay veces mi esposa cuando se siente muy apretado así se va a dormir por ahí pero nada más es de sacarle el polvito y arreglar bien las sábanas y dejarlo porque creo que esta noche si va a dormir ahí chicas pues yo aquí ya llego a botar los de la cama porque si va a cambiar la sábana porque ya tenía una semana que no la cambiaba chicas lindas ya acabé de terminar de arreglar el cuarto ya está todo limpio aquí si ya voy con la sala y pues ya todo está arreglado pues aquí está mi esposo mi hijo mi esposo se estaba tapando porque él es bastante vergonzoso yo lo molestaba bueno al final le dije que saludara y saludó porque si es vergonzoso chicas lindas aquí estoy lo mismo que hice con el cuarto estoy trapeando no le voy a pasar no le pasé la escoba por lo que yo ya la había pasado temprano entonces lo que si no había hecho era trapear pues ya nos tocó trapear chicas esa ropa no la voy a doblar la voy a dejar ahí nomás para el siguiente día porque tengo que recoger una ropa que está en el tendal y ahí si ya una vez la uno toda pues y la aparto toda para matar dos pájaros de un solo tiro creo que es así y pues así chicas entonces ya como quiera ya el siguiente día me tocaría apartar esa ropa aquí lo que hago lo estoy trapeando arreglo mi alfombra y de igual manera chicas la alfombra que está allá también tengo que ponerla en el cuarto porque no lo había puesto ya están sacudidas lindas y pues esa sí había terminado mis oficios ya mi bebé estaba acostadito porque tenía sueño y ya se estaba durmiendo pues y nosotros aquí ya estábamos viendo una película así que mis lindas yo me despido que mi Dios me las bendiga las quiero muchísimo bye y las amo